Aún no está cerrado el orden del día, pero ahí tenemos que dar los primeros pasos para iniciar un proceso que nos lleve a un nuevo modelo de financiación autonómica. Creo que eso nos importa y nos afecta a todos. Ahí tendremos también que hablar de un tema tan importante como Europa. Tendremos que hablar sobre nuestra posición en el tema del Brexit, que no es un tema menor. Tenemos que hablar sobre el proceso de integración europea, que ya lo creo que nos afecta y nos importa a todos. Tenemos que hablar de los grandes servicios públicos fundamentales como la sanidad y la educación. Tendremos que hablar de la lucha contra el fraude. También hay temas importantes en las próximas fechas, como el presupuesto general del Estado, los presupuestos generales que le importan a Cataluña, a los catalanes y al resto de los españoles. También las inversiones del Estado en Cataluña. También de cómo podemos disminuir la conflictividad entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno y en algunas otras comunidades autónomas. De sus 46 peticiones también podemos hablar. Y, sobre todo, podemos intentar hablar para evitar que se hagan leyes claramente contrarias a la Constitución. Es muy importante que hablemos de esto. Todos estos son, creo, temas capitales, señor Fiorías.